No te demores que la noche es un baile, me se pierde los sonidos de tu piel. No te demores por ti el ángel de la soledad, se muere del silencio si no está. No te demores por ti el ángel de la soledad, se muere del silencio si no está. No te demores por ti el ángel de la soledad, se muere del silencio si no está. No te demores por ti el ángel de la soledad, se muere del silencio si no está. No te demores por ti el ángel de la soledad, se muere del silencio si no está. No te demores por ti el ángel de la soledad, se muere del silencio si no está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!